Vamos todavía, acá es, mira, Maxi querido, tiene el micrófono, ahí está. Sí, acá estamos chicos, bueno, Maxi, irás de La Rioja, bueno, los quiero saludar chicos porque son reales. Son reales, ustedes también. No, es re lindo. Qué lindo. Bueno, exacto, sí, porque bueno, uno por ahí tiene más acceso, pero sigue todo centralizado. Cuando hablamos de acceso, también hay que pensar en esos chicos que decimos, empiezan las clases virtuales, pero muchos de ellos no han podido tomar clases, no han podido estudiar, no han podido seguir formándose. En La Rioja puntualmente quiero decir esto, porque así como hablamos también de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, en La Rioja tenemos dos universidades, la UNLAR y la UNDEC, que son dos grandes universidades también, pero vemos eso también, lo que consumimos, influye mucho también en nosotros porque vemos que todo pasa por Buenos Aires. Sumando un poco también a lo que dicen los chicos, uno muchas veces elige la carrera acorde a cuáles son las empresas y las oportunidades que a nivel gubernamental se suelen dar. Por ejemplo, es muy frecuente cuando uno está estudiando en la universidad, por lo menos en San Juan, en busca de algo mejor y ahí estoy, hace 12 años. Bueno, lo que pasa, chicos, les quería contar algo que pasa siempre cuando terminan los chicos, la escuela, la secundaria, sobre todo van a buscar su primer trabajo, en La Rioja puntualmente pasa que les piden que tengan experiencia los chicos, y chicos de 18 años, ¿qué experiencia pueden tener? Entonces, muchas veces buscan otras provincias, nuevos sueños, lo que tiene que ver también con dejar sus casas, dejar su vida también y adaptarse a una nueva. No, creo que sí, es muy fuerte. Y les quiero preguntar porque recién hablabas, Rocío, vos de las costumbres, de las cosas de cada región, básicamente, ¿no? Yo les dije, ¿cómo dices? Y no me entendieron. Yo me quedé mirándola. A Giovanna digo, ¿qué pasa? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Qué extrañas de Jujum? Bueno, las humitas, el picante de pollo, lo extraño. Yo llegué en agosto y a mi tía que vivo con ella, empecé a sahumar, porque era agosto a la Pachamama, y le quise sahumar, no, esos olores no me gustan. Yo les hice igual. Yo les hice igual. ¿Vos a Fede me dijo, vos ya que venís, traeme empanadillas? Ay, empanadillas de cayote. ¿Por eso que le traiga empanadillas? Me traigo. ¿Empanadillas de qué? De cayote, de dulce de cayote, que es como una salida enorme. Cata, yo les traje dulce de cayote. Ahí nos estamos entendiendo, Maxi. Perdón, en Entre Ríos, gurises. Gurises, gurí, gurisa, gurises. Gurí, gurises. Explique para los que no saben qué es. Es inclusivo, es inclusivo. Sí, claro. Unos adelantados los entrerrianos. Gurises, para que la gente que no sabe, es pibe. Básicamente, como acá en Buenos Aires se dice pibes, allá se dice gurises. Yo me quedé impactante. En La Rioja, por ejemplo, a Juan y le dirían chango. Chango. Claro. Cata, chinita, le dirían. Chinita. Chinita. Suena igual. A los bailes. ¿Por qué chinita y chango? Esto viene de la tradición de la chaya, que es la fiesta típica que tiene la provincia, así que sería Juan y el chango y Cata la chinita. Y nosotros vos en otra provincia, hay alguna otra, ¿no? Cholita. En San Juan a lo mejor les pueden decir choco, choca, que también le dicen a los perritos de esa manera. Así que por eso, simplemente. A las peronas le dicen así. ¿Qué hace, Choco? Vamos a jugar. Choco, choco. Es así. Se puede usar así. Exactamente, el chabón era chaboncista, nada más. Juan, entre río. Bueno, el salto, escuchame, Gonzo quiere hablar. Chicos, perdón, pero está un poco celoso. Sí, sí. Gonzo, yo sí te quiero, Gonzo. Yo sí te quiero. Sabemos dónde vivimos. A ver los dichos de Gonzo. Habla el país Gonzo Bizar. Me gustaría agregar, ya que estamos tirando vocabulario de diferentes formas, por ejemplo, acá a ustedes se le diría manga de la torrente. No, no. No, por favor, no, no, no. Por favor, no, no, no. Y después se preguntan por qué les sacan de igual. No, basta, Gonzo. No, así se les dice. No, no, vamos a dejarlo con esta libertad de expresión, pero tampoco a Juan y Celoso. No, 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 a ver, para otra, 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 no sé, en qué... Bueno, si bajas, basta, si bajas y gastas por el mercado, a vos te van a decir, Doñita, Doñita. ¿Qué le ves a Donita? ¿Y a Juan y? Don. Don, Donita y Don. Ay, vamos a pasear. Me encanta. Cumpita. 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 A él, ahí está. ¿A vos no, Doñita? Hay una palabra que creo que le dicen distinto en todas las provincias, que es el colero. No sé de acá, ¿sabes? ¿Qué es el colero? La chuleta. La chuleta. Ah, ¿qué es el coleta? La chuleta. No, chuleta. A ver, explique, explique. El coleta es como la chuleta. Es como los cortes de la carne. ¿Qué le da el pie a la musicalización? Claro. No el colero, la coleta del pelo, en todos lados le dicen distinto. La gomita del pelo. Chuleta. Chuleta. Vamos uno por uno. ¿Cómo se dice la gomita del pelo? Colita del pelo acá. La gomita. San Juan, colero. La chuleta. La chuleta o colita, elastiquín. ¿Chuleta? Sí, chuleta. Chuleta. ¿Se le dice chuleta? No, esto es una chuleta. No, la chuleta es el pedazo de carne. No, es chuleta. O sea, pará, se nombra diferente en San Juan, La Rioja y Jujuy. Chulita, culeta, chuleta. Esto es colita, esto es colita. Es como también el pororó, ¿no? No sé. El pororó. Ustedes saben lo que es el pororó. El pororó es el pochoclo. No, el pororó es pororó, pero sí. No, es el pochoclo, no. Claro. Voy al cine con el pororó. Con el pororó. Claro, es pororó. Pero porque, ¿a usted a qué está haciendo referencia el pororó? No, no. Al pochoclo. Al pochoclo. Bien. Ustedes sigan despidiendo, chicos. La verdad es que nosotros estamos muy, pero muy contentos con el programa más federal del país. Chicos, la pasaron bien. La pasamos muy bien. Excelente. No, pero esperen, esperen. Tenemos que saludar también al Zoom, que lo tenemos. Miralo a vos. Miralo, por favor, a vos. Decime qué se siente. Mirá, hace así, mantequita. Por favor, saluden. Decime qué se siente. Ven en casa al Zoom federal. Eso más que un cerrucho ya es una motosierra, te digo, eh.